¿Qué tal amigos de las redes sociales? Su comentarista Eber Montoya Tascón. Ha caído el equipo deportivo Cali de Manizales, pero hay maneras de caer. Y esta ha sido una caída vergonzosa. De un equipo parado, de un equipo sin aptitud, de un equipo sin compromiso, de un equipo sin ganas, de un equipo que desde el primer minuto hasta el último minuto del partido fue superado por el Once Caldas. Uno de los peores equipos del torneo, el Once Caldas. Y está en estos momentos peleando el descenso y que están a punto de sacar al técnico Sarmiento y a su asistente Herrera. Si hoy el Cali hubiese jugado como le jugó a Santa Fe, con ganas, con actitud, con temperamento, con agallas, con hambre, de seguro que hoy Sarmiento estaría por fuera del conjunto Once Caldas. Pero este Cali, este Cali sí vuelve a dejar la preocupación de la irregularidad de todo el equipo. Desde el arquero Wallens hasta Ramírez en la parte delantera del equipo deportivo Cali. Cali no tuvo un solo remate directo en el primer tiempo del partido en la ciudad de Manizales, en Palo Grande. Eso demuestra definitivamente que salió sin actitud. Hasta su técnico salió sin actitud. Porque en los primeros 10, 15 minutos, el Once Caldas le llega en tres oportunidades. Dos que se comió, Dairo Moreno, porque se los comió. Y el señor de la pava en la raya viendo que Montaño no regresaba, no marcaba, viendo que Aldair se quedaba y no marcaba, viendo que Mera lento y Díaz lento y no decía absolutamente nada. El equipo igual a su técnico, pasivo, como arrancó el Cali, pasivo, así arrancó el técnico. Y lo único, empezaron a llegar los goles. Sobre el minuto 21 marca el señor Arce, un golazo de tiro libre espectacular, el muchacho ecuatoriano. Y después viene el show de Airo Moreno, que lo tenía que haber realizado desde muy antes de marcar ese gol. Porque la verdad se comió sus posibilidades. Es que el partido hoy resultaba mentiroso. Pero este momento se ponió 7-8-0. Sin exagerar, sin exagerar. De pronto 8-1 por el gol de Sandoval, que a mí se me antoja, es un gol legítimo. Pero bueno, con este cuento del bar y de esta situación de los fueros de lugares es complicado. Pero vuelvo al partido. La pasividad del equipo deportivo Cali rayó en la desesperación, en la incomodidad. Provocaba mal genio definitivamente ver al equipo deportivo Cali en la parte futbolística, sin generar fútbol. Ahora, el técnico, ya después de que tiene el 2-0, en el primer tiempo le da por hacer cambios. Sí, está bien. Mete al Chino Sandoval y mete a Córdoba. Jugadores que de pronto tendrían que haber arrancado. Pero bueno, entendible respetar lo que habían hecho los muchachos parte del partido contra Santa Fe, en donde jugaron y se batieron bien. Pero lamentablemente es increíble la metamorfosis. Es como si hubieran cambiado completamente el equipo. Como si fueran otros jugadores completamente perdidos, idos del compromiso. Los balones todos los ganaba el equipo 11 Caldas. Les anticipaban, se equivocaban sacando la pelota del fondo, iban a atacar y no regresaban. El 11 Caldas perfectamente pasaba a la mitad de la cancha con comodidad, sin marca, sin presión, sin agresividad, sin escalonamiento, sin táctica, sin técnica. Es increíble lo del equipo deportivo Cali. Le pasó por encima el 11 Caldas. Uno de los equipos más discretos en estos momentos del campeonato coge al deportivo Cali y le pinta la cara. Y pudieron haber sido seis, siete goles. Yo no estoy exagerando, reitero, porque la verdad el conjunto deportivo Cali salió a nada. Prácticamente no salió. Emanizales se dio un monólogo completo, el 11 Caldas. Cali no existió, futbolísticamente hablando. Y aquí sí, lo que voy a decir puede generar mucha... Pero pareciera que hasta el partido con Santa Fe el fantasma Pinto estaba en el equipo. Porque es que Pinto empuja. A Pinto lo que le hicieron, a Pinto le marcan de pronto el primer gol, pero después el segundo gol lo se lo marcan. Porque se mete ahí en la zona de traslado y le dice a los jugadores qué es lo que hay que hacer tácticamente. Pero es que Jaime es muy pasivo. Jaime no les decía nada. Y el equipo seguía fallando. Y el equipo perdió balones en la mitad de la cancha increíblemente. Y el equipo no tenía agresividad. En el primer tiempo no se hacían tres, cuatro toques seguidos. Y eso que no sé que Caldas retrocedía, pasaba la línea del balón dándole acá y la posibilidad. Cali completamente nulo. No hubo un conductor. Arroyo no apareció para nada, definitivamente. No gravitó. Entonces si no gravita un jugador pensante ni tampoco aparecen los jugadores que tienen que acompañarlo. El caso de Mina que tuvo que ir, entiende, pues es muy complicado. Y aparte de eso que no regresaban. Porque a espaldas de ellos Once Caldas hizo la fiesta. Lo hizo con los laterales y lo hizo con los volantes o con los extremos. Increíble. Lo del diaportivo Cali hoy es una vergüenza. Una vergüenza táctica y técnica así como lo ponderamos frente a Santa Fe, que se jugó un partido aparte, que lo perdía y que fue capaz de nivelarlo y ganarlo. Hay que decir que es definitivamente vergonzoso, vergonzoso, pobre, pobre y preocupante. A mí sí me preocupa pues que este equipo vuelva y se caiga. Porque este equipo es muy irregular, este equipo demasiado irregular futbolísticamente hablando. Es muy frágil mentalmente este equipo. Los jugadores en la cancha definitivamente no hacen pesar la condición que tienen ni la camiseta que tienen. Ahora el técnico para el segundo tiempo hace más cambios. Mete a Arce, mete a Camargo. Qué pena con el pelado Camargo, con el pelado Arce. Pero me va a tocar decir como la frase del maestro Manzanero que en paz descanse. Esa tarde vi llover, porque Manizales siempre llueve, vi gente correr y no estaba a estudiarse. Se ha hizo tanto de este muchacho y le han dado ya dos oportunidades y no se le ve el fútbol. Entró por Arroyo a ver si de pronto entraba a inventar y la verdad no ha aprovechado tampoco. Ah, me van a decir que es una carga demasiada para el pelado. Entró en el partido frente a Santa Fe cuando el equipo estaba montado en el partido y era para que de pronto el pelado ahí entra y se luciera y mostrara cosas. Tampoco. Entonces, no quiero quemarlo porque está muy joven. Pero para que se den cuenta que esto no es soplar y hacer botellas. Esto es llevarlo despacio y que esa camiseta del Cali pesa. Una cosa es jugar en panze y otra cosa es jugar con la camiseta del Cali y ya los partidos oficiales. Es muy complicado. La verdad, delicado el equipo verde blanco. El primer gol pues ya hablaba del muchacho del jugador Billy Arce de Ecuador. El segundo gol de Dairu Moreno. Impresionante la pasividad de Mera. Lo tiene ahí para intentar anticiparlo y lo deja sin ningún problema. Ahora, dejan centrar sin ningún problema de las bandas también tanto al Dair como a Montaño. En el tercer gol vuelve otra vez y aparece jugador ecuatoriano. Eso se ha acompañado ya la jugada por el centro y remata dejando sin reacción al señor Wallens. Y en el cuarto gol el pelado Valencia que se equivocó. Se salió del estadio, se salió de la cancha, se fue a la tribuna, abrazase con la mamá y con la hermana y como ya tenía amarilla lo expulsaron. Salió llorando. Hizo gol pero salió llorando. Cosas que no pueden pasar. Muchos tienen que entender que ya están jugando a fútbol profesional y que esa clase de emociones hay que controlarlas. Ganó bien a 11 Caldas a expensas de un Cali que le permitió hacer todo. Yo no sé si el Caldas seguirá ganando frente a los demás rivales pero frente a equipos como este a este Cali que jugó a Marisales pues el Cali seguirá ganando porque la verdad este Cali desconocido, desdibujado, perdido fue otro equipo definitivamente al que jugó frente a Santa Fe y que la gente salió tan feliz y tan emocionada. Traía dos partidos en serie ganados con el efecto Pinto. Me preocupa que comience la situación de Jaime de la Pava y que el equipo vaya a comenzar con la actitud del técnico porque es que el técnico lo veo muy pasivo en el banco. El Cali equivocándose, el señor Daibu haciendo la fiesta, el señor Arce haciendo la fiesta, los laterales de 11 Caldas haciendo la fiesta y el técnico no salía a decirle nada a Montaño ni al jugador Aldair ni a los centrales ni a los volantes porque es que ganó muy fácil el medio campo del equipo 11 Caldas porque el Cali era muy pasivo palones que no se quitaban pelotas que se entregaba mal Cali no avanzaba no marcaba líneas de pase muy, 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 muy pasivo el equipo deportivo Cali lógico un equipo casi parado frente a un equipo presionado como estaba 11 Caldas pues hombre tiene que aprovechar y eso hizo el equipo de Pedro Sarmiento y como tiene quien desvina pues no tuvo ningún inconveniente y liquidó el partido ¿cuánto hacía que el Caldas no hacía cuatro goles? Si decían que desde el 2019 no marcaba tres pues cuatro menos pero el Cali lo permitió porque el Cali está así irregular inconstante inconstante en su fútbol y así es muy complicado poder sostener resultados y poderse mantener en una posición que verdaderamente la afición requiere la afición ha reaccionado la afición ha colaborado ha aportado pero con esta actitud la afición se viene a menos también porque es que no se justifica jugar de esa manera no se justifica escoger partidos para jugarlos no se justifica regalar partidos como lo regalaron a la ciudad de Manizales un abrazo amigos de las redes sociales y que la pasen bien ¡Gracias! Gracias.